Dos y tres y se va, cuenta, uno, dos y tres, hago uno, cinco, seis y siete, tres, sesenta, dos y tres, bota afuera, adentro, entrada, dos y tres, cinco, seis, siete, prepara, por la derecha, entra caballero, uno, dos y tres, cinco, seis y siete, cambio mano, si bien con giro, vigo abajo, tres, cinco, seis, siete, yo corono, dos y tres, y se va, así como. Hola mis veladores y veladras del mundo, yo soy Jone, bienvenidos a mi canal, el día de hoy volvemos con un video resumen de la última clase que realizamos el día jueves en Club Urbán, sí, la clase de Salsa Social Dance nivel 2, y recuerda que todas estas frases las estamos sacando directamente de las clases, es decir, la explicación que estás viendo en estos videos, es la misma explicación que les doy a mis alumnos en las clases, ¿ok? Así que no hay ningún secreto, no hay ninguna información adicional que ellos tengan que tú no, así que aprovechala para practicar estos pasos en tu casa. Y también recuerda que si te gusta esta frase, te invito a que te grabes con un partner, con un amigo, con una amiga, con quien te dé la gana y que la subas a tus redes sociales. Recuerda que las puedes subir a Instagram y etiquetarnos como arroba jona.socialdance para así poder darle me gusta a tu publicación, compartirla, comentarla y por qué no, hasta seguirte en esa red social. También recuerda que si te gusta que sigamos subiendo este tipo de contenidos, pues te invito a que le des al botoncito de suscribirte, actives la campanita y te dejes unos buenos me gusta. Dicho esto, mis muchachones y muchachonas, de verdad espero que disfrutes de este video. Así que te dejo con la frase. Voy a preparar, atención, giro hacia la derecha a 7, ¿ok? Y desde acá la voy a sacar simple, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7, nada más, 1, ¿ok? Quiero que por favor, prepare bien, la gire, atención acá, preparo, la primera parte es un básico, 1, 2 y 3, y en el 5, 6 y 7 la saco, 5, 6 y 7, ¿ok? Y se va, vamos, cuenta, 1, 2, preparo, la giro, 6 y 7, preparo, 2 y 3, la pasé, básico, y se va, 6 y 7, yo preparo, y la pasé, desde acá, inicio, 1, 2 y 3, y se va, primera frase, preparo, 7 up, derecha, preparo, 1, doy espacio, 5, 6 y 7, desde acá, atención, open break, 360 alrededor de la chica, afuera, adentro, y vuelvo a caer, al 7, ¿ok? Voy a caer al 7, vamos a estar trabajando con eso, 2 salidas el día de hoy, atención, 1, 2 y 3, y se va, 6 y 7, yo preparo, 7 up, la giro y voy a 7, 1, 2, preparo, la sacaste, 6, 360 alrededor de la mujer, 6 y 7, afuera, adentro, derecha, se mantiene abajo, izquierda será que gira la chica, y desde acá, 1, 2 y 3, y 5, 6, stop, ¿ok? Preparo, la giraste, 6 y 7, haces 1, cuenta, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, desde el principio sería, preparo, atención acá, mira cómo se prepara la mano izquierda, ¿sí? Desde el principio estoy haciendo un 7 up, desde las 7 subo hasta las 12 para marcar el giro, ¿sí a la chica? Muchos me están haciendo esto, están apartando la mano, y desde acá abajo lo están girando, entonces el giro se hace muy grande y la chica en realidad no sabe lo que tú vas a hacer, simplemente sabe que va para allá porque le tienes el brazo muy estirado, no hagas eso, prepara bien, anuncia y la giras por su lado derecho, ¿ok? Desde acá, 1, 2 y 3, la sacaste, 6 y 7, tomada en gancho igual, 1, 2 y 3, 5, 6 y 7, mantengo los ganchos, foto afuera, foto adentro, 1, 2 y 3, la saco, izquierda se mantiene arriba, no se vaya solita, derecha se mantiene abajo, 5, 6 y 7, atención acá, seguimos en tomada de gancho, desde acá voy a hacer una entrada, en vez de salir atrás a un open break, no podría, ¿por qué? Porque necesito que la chica vaya hacia atrás, si yo voy hacia atrás, la traigo conmigo, entonces, marco unilateral, mientras envío energía hacia el frente, 1, paso número 2, voy a avanzar y en el 3, ya completé el desplazamiento, ¿ok? 5, 6 y 7, la voy a girar con las manos por arriba, 5, 6 y 7, ese es tu 1, y en el 1, 2, 3, preparo por derecha, 1, 2 y 3 y la giro, 6, 7 y caigo al 1, 2 y 3 y se va, 6, 7, preparo, 2 y 3, la giro, 6, 7, 1, 2 y 3, salida simple, 3, 60 alrededor de la chica, 6, 7, salida simple, foto afuera, 5, 6, 7, una entrada, y con giro por arriba, pierna paro, ambas manos por derecha y básica, 5, 7, haces 1, 2 y 3, cuenta, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 5, 6, 7, base, 1, 2 y 3 y se va, 6, 7, preparo, la giro, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 1, 2 y 3, 60, 2 y 3, 5, 6, 7, afuera, adentro, 5, 6, 7, 1, 2 y 3, pasaste, 6, 7, prepara y por derecha, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí. Atención acá, desde acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Mantengo esta mano arriba y me voy a meter yo por pie derecha, 1, 2 y 3 y la voy a girar en el 5, 6, 7 y mientras yo hago 5, atención acá, 6 y en el 7, gira este caballero, nada más, atención acá, 1, 2 y 3, 5, 6, 7, yo hago 1, 2 y 3, hago 5, 6, 7, para cambiar mi mano, 1, 2 y 3 y gira en la 6 y 7, desde acá, giro por derecha y coro, y se acaba, ¿ok? Lo único difícil, lo único difícil, difícil, atención acá, ¿qué fue? Entrar en el 1, 2, 3, lugar, preparo, giro, cambio mano, 1, 2 y 3, 6, 7, y esta salida que ya la tiene más evaluada y más que realizada en nuestras clases. 2 y 3 y se va, cuenta, 1, 2 y 3, hago 1, 5, 6, 7, 3, 60, 2 y 3, bota afuera, adentro, entrada 2 y 3, 5, 6, 7, prepara, por la derecha, entra caballero, 1, 2 y 3, 5, 6, 7, cambio mano, si bien, con giro, pido abajo, 3, 5, 6, 7, yo coro, 1, 2 y 3, si bien, básico, 1, 2 y 3, un si bien, uno más, 1, 2 y 3, y básico, 1, 2 y 3, y se va, 6, 7, yo preparo por derecha, 1, 2 y 3, la sacaste, 6, 7, 360, 5, 6, 7, bota afuera, 5, 6, 7, hago entrada, ambos por arriba, preparo por derecha, entra caballero, 1, 5, 6, 7, cambio mano, 2 y 3, con giro, 6, 7, pido abajo, 5, 6, 7, yo corono, 2 y 3, y la paso, super, vamos con música. ¿Y qué pasó? ¿Te gustó esta frase? Pues me alegro un montonazo. Muchachos y muchachonas, recuerda que si te gustó, te invito a que te grabes haciendo esta frase, que la subas a tu Instagram y que nos etiquetes en arroba jonah.sociallens para poder darle me gusta, comentar y compartir tu publicación. Y por qué no, hasta seguirte en esa red social. También recuerda que puedes apoyarnos dándole al botoncito de suscribirte, dándole a la campanita y dejándote unos buenos me gusta. Ahora sí, muchachos y muchachonas, esto fue todo por hoy. No me puedo ir sin antes saludar y mandarle un fuerte abrazo y muchos cariños a todos los alumnos que toman clases conmigo los días jueves en Club Urbán y también a todas las personas que apoyen este contenido. Ahora sí, muchachos y muchachonas, nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.